Bien, Rafael de Noticias, transmitiendo en vivo. No jugaba una mala pasada la señal, pero sí ya ahora acomodados en lo que es 3 de febrero al 400. Queda uno de los móviles policiales en el sector todavía. Sabemos que los agentes están trabajando. Y lamentablemente tenemos que hablar de un violento robo que se registró hace instantes nada más. Y que el acusado sería un personaje, entre comillas, reconocido en el ámbito del delito. Y sobre todo porque en los últimos hechos en los que estuvo involucrado, la justicia lo ha dado como inimputable. Hablamos de Ezequiel D., quien ya se encuentra detenido. Según información a la que pudimos acceder, este hombre fue detenido en calle Alma Fuerte cuando estaba huyendo con un teléfono celular. Es detenido por agentes de la Guardia Urbana Rafaelina y luego tomaron intervención a efectivos policiales. Fue trasladado a la Comisaría Segunda y casi paralelamente denuncian un violento robo en calle 3 de febrero al 400. ¿Qué es lo que sucedió en calle 3 de febrero al 400? Este sujeto, Ezequiel D., ingresó a la vivienda donde reside un hombre mayor. El señor lo golpeó, en todo momento le exigía dinero en efectivo. Hablamos de una situación sumamente violenta. Estando en el lugar nos comentan que el acusado tenía una pinza con la cual agredió al hombre en todo momento exigiéndole dinero en efectivo. Mientras se llevaba a cabo el hecho, llegó la hija de este hombre a la cual agarró de los pelos e ingresó dentro del ropero. Repito, estamos hablando de situación sumamente violenta. Nos estamos enterando de detalles en el lugar, estamos trabajando. Y una tercera persona que también llega a esta vivienda mientras se desarrollaba el violento hecho que tiene que ver con el yerno del propietario de esta vivienda, a quien también golpea y le arranca los lentes, rompiéndoselos para que no pueda ver la situación. Decir que Ezequiel D. se encuentra detenido ya, como decía en la comisaría segunda, y que todo indicaría, sería el autor de este violento robo en calle 3 de febrero al 400. El acusado se habría llevado algo de dinero en efectivo, unos sencillos es lo que nos dicen, pero estamos hablando de una escena sumamente violenta. Estamos hablando de un sujeto el cual ha caído una gran cantidad de veces detenido, pero siempre ha recuperado la libertad por tener problemas psiquiátricos, por tratarse de una persona inimputable, y lamentablemente, acá tenemos las consecuencias de no contar con una institución a puertas cerradas que pueda tratar a estas personas. Hoy nos encontramos relatando una situación sumamente violenta, un robo que se da en calle 3 de febrero, en donde las víctimas terminaron siendo 3, en donde en primera instancia Ezequiel D. ingresó, golpeó al morador de la vivienda, un hombre mayor de edad, lo habría agarrado con una pinza, siempre exigiéndole dinero en efectivo. Luego ingresó la hija de este hombre, a la cual agarró de los pelos e introdujo dentro del ropero, y finalmente una tercera víctima que tiene que ver con el yerno de este hombre, al cual también golpeó, apenas ingresó y además le arrancó los lentes que tenía colocados, rompiéndoselos para que no vea la situación. Luego de esto, huyó del lugar y lo que decíamos, ¿no? Termina siendo detenido por agentes de la Guardia Urbana Rafelina, y tomando intervención efectivos policiales también, logrando la detención y el traslado a la comisaría segunda, y todo indicaría que sería el autor de este violento robo. Como les decía, calle 3 de Febrero al 400, tres son las víctimas y el acusado, una persona conocida, Ezequiel D., quien cuenta con problemas psiquiátricos, y quien ha caído una gran cantidad de veces como autor de varios delitos, uno de los últimos tenía que ver con el robo a una tienda de ropa, allanamientos que se habían realizado en su vivienda, habían arrojado resultado positivo, en donde se había recuperado parte de esa ropa robada, y además se había secuestrado un arma de fuego, decir que también ha estado involucrado en otros delitos, como el robo de bicicletas y el robo de motos, pero siempre la misma respuesta, se trata de una persona inimputable, que tiene problemas psiquiátricos, y termina recuperando la libertad. Bueno, acá las consecuencias, ¿no? Un violento robo, en donde tres personas fueron víctimas de este hombre, tres personas y una escena sumamente violenta, en donde hubo golpes, en donde hubo patadas, en donde una mujer terminó dentro de un ropero, y donde un hombre fue golpeado con una pinza. Les llevamos a ustedes todo lo que sucede en la ciudad, nos volvemos a encontrar en otro vivo de Rafael de Noticias. Gracias. 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 Gracias.